Tamazula sonará a nivel internacional, este próximo viernes 20 de abril en punto de las 8 de la noche en la presidencia municipal se estará llevando a cabo la coronación de Lisandra Torres quien participará en uno de los certámenes internacionales más importantes para adolescentes en el mundo ella representará a México en Miss Teenager International 2018 en la Perla del Pacífico el hermoso Guayaquil Ecuador, apóyala para que la corona venga a Jalisco